Gracias por ver el video 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 We bring the world to its name Gracias por ver el video Gracias por ver el video We bring the world to its name Make the pain go away We are the real thing We're the real thing We bring the world to its name We bring the world to its name ¡Gracias! ¡Gracias!